almacén de llantas hoy toca comparativa de llantas ojo comparativa de llantas si quieres saber de qué va quédate hasta el final dentro vídeo hola a todos soy jose todo llantas hoy aquí estamos otro vídeo más otra semana más y tenía ganas de hacer este vídeo pero no sabía cómo enfocarlo ni cómo hacerlo así que lo voy a intentar hacer lo mejor posible ya sabéis que siempre voy sin guión pero vamos a hacer una comparativa de llantas llantas de calidad versus llantas adaptables o réplicas que no pasan ciertos controles de calidad cuando hago así entre comillas cogerlo con pinzas yo no soy ingeniero no soy técnico voy a explicar lo que mi experiencia y el tiempo me ha dado a entender con este material llanta réplica como podéis ver o dedicada para bmw llanta homologada de marca y con controles de calidad para bmw también aquella es nueve y medio de ancho lo digo ahora porque también la voy a pesar ahora después a ver si puedo enseñaros dónde pone la medida mira aquí si no sé si se verá bien nueve y medio nueve y medio por 19 vale eso la réplica lo digo ahora para el peso y está la dedicada he cogido una de nueve que lo pone 19.9 pone ahí este 37 ahí lo está todo puesto vale qué quiero explicaros con esto y a qué vengo a hacer este vídeo llantas homologadas como es esta de aquí pasan unos controles de calidad muy exhaustivos como golpes de impacto impactos laterales impactos cuando yo impactos laterales son impactos justamente aquí con un peso si encuentro algún vídeo por ahí que va a ser difícil que lo encuentre lo pondré por aquí arriba golpes laterales golpes centrales y le dejan caer en torno a unos 800 a 1000 kilos y no una vez sino varias veces hasta que vean que la llanta va a partir o no va a partir y no suelen partir porque para eso están todos los controles de calidad todos esos controles de calidad más luego uno de conducción se envía al tuve para que le den la homologación tuve y luego el kva porque el tuve está que para explicar un poco las homologaciones está el vía j w l que la llevan todas las llantas la tienen que llevar por ley otra cosa es que la pasen o no eso ya cada uno luego está el kva perdón el tuve y luego el kva que es el más alto que hay a nivel europa digamos en eeuu no sé qué tipo de homologaciones utilizarán pero el kva es el más alto que hay que es este que lleva esta llanta justamente aquí como podéis ver no sé si se aprecia bien quito el dedo se ve bien ahí sí a ver ahora se ve bien perfecto y esta llanta de aquí limpiamos no ya ninguna homologación kva no lleva nada de nada dicen dicen vamos a ver dónde lleva las homologaciones tampoco lleva la homologación si te puedes hacer casi mira aquí dicen que ha pasado el j w l y el vía que son las obligatorias para que entren a ver que lo limpio un poco que no sería bien ahí y por aquí que no es equipo original vale no o en una réplica mirar ya de hecho la llanta de perfil y mirar esta de perfil mirar ya la capa de aluminio que tiene esta aquí y en todo el centro fijarse esa cómo está las dos van montadas con perfiles bajos de hecho tenemos un vídeo en instagram en tiktok de hecho también en youtube sol creo que lo subido bueno si no subido estará también ya cuando veáis el vídeo mirar las reparaciones que lleva y la resistencia que tiene esta llanta cualquier golpe enseguida a ser perfiles bajos también las carreteras de españa se lo pongo por aquí si no tengo problema bien ahí lleva otro pero es que mirar el impacto que lleva ahí esta llanta ya de por sí parece en papel de fumar no tiene casi grosor comparada con esta veis aquí el grosor que tiene luego esta tiene aquí un doble reborde veis va preparada para neumático runfla y luego la parte interna viene también reforzada cosa que esta mirar como viene también parece papel de fumar mira este reborde como lleva ahí veis bastante el grosor que lleva y mirar esta de aquí el grosor que lleva como no podéis tocar no sabéis la diferencia pero yo creo que se aprecia bastante la altura que hay aquí a la anchura que hay aquí y lo endeble que se ve esta comparada con esta de aquí o sea la dedicada réplica o dedicada no homologada por nombrarla de alguna manera y la dedicada homologada ahora vamos a pesarlas y vais a ver esta como bien he dicho para que os acordéis es nueve y medio diecinueve y esta es nueve diecinueve porque digo que voy a pesarlas porque vais a ver por qué y ahora después de pesarlas os explicaré lo que quiero que entendáis a ver que estamos colocando el peso se está cargando una llanta nueve y medio diecinueve en no homologada son doce kilos vamos a ver está a una baja presión pero yo creo yo creo no le echan menos aluminio abaratan coste echándole menos aluminio esto tendría que estar una llanta de fundición normal en torno a una nueve y medio en torno a los catorce kilos para que sea una buena calidad y una buena resistencia porque ahora voy a pesar la de nueve que la tengo ahí justamente y vais a ver siendo media pulgada menos seguro seguro que como mínimo va a pesar un kilo más que es lo que necesita para la resistencia de los impactos que hemos hablado al principio del vídeo vamos a ver llanta de nueve trece kilos si fuera nueve y medio estaríamos en torno a los catorce kilos que es lo que os he dicho catorce trece novecientos ahí está la diferencia le echan el aluminio que necesita no se puede aligerar peso porque no es un flow forming ya tenéis un vídeo anteriormente que lo dejaré aquí donde explico todo el tema del flow forming y todas las fabricaciones que hay es una llanta de fundición normal y tiene que tener un peso para que tenga una resistencia consistente a la hora de ponerla en el coche y no parta a ver que todas las llantas al final se doblan cuidado porque las carreteras españolas están muy mal nosotros o vosotros mejor dicho como clientes queréis perfiles cada vez más bajos cosa que yo no soy partida yo hay que poner una cosa estándar deportividad con confort no se puede poner un perfil bajo salir a la carretera y darle a todo lo que anda el coche pasar los baches las monas a todo lo que da no final doblamos esta doblamos la original y doblamos hasta una llanta forjada porque porque vamos muy rápido con perfiles muy bajos cogemos un bache en carretera y el golpe el impacto en la llanta ser un perfil más bajo es mucho mayor porque al tener pongo aquí la llanta para hacer ejemplo al tener menos perfil amortigua bastante menos y el impacto se lo lleva íntegro la llanta entonces al final se terminan doblando a lo que vamos que es a lo que iba porque cuando pedís precio que es todo lo que quiero que entendáis cuando pedís precio de una llanta como esta el precio siempre está en torno a un 30 un 40 incluso está un 50% más barata que una llanta homologada pero tenéis que tener en cuenta que pasar unos controles de calidad unas homologaciones cabe a tu rodar en circuito también porque hacen todas las pruebas eso tiene un costo bastante alto muy 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 alto en torno un fabricante me dijo estaba en torno a los 50 60 mil euros por referencia cuidado por referencia porque se tiene que hacer con la llanta de 9 con la llanta de 8 con la llanta de 18 por 8 o sea en todas las pulgadas y todas las medidas hay que pasar el kva esta llanta no pasa ningún control de calidad de ese tipo por eso se puede abaratar tanto entonces ahora mi pregunta que os hago y ya dejo el vídeo es que preferís diseño estética y un precio excelente y fardar decir guau que llantas más chulas llevo pero cuando pido el primer bache se me dobla el coche vibra no hay quien lo lleve o una llanta de calidad homologada está claro que vamos a pagar un 30 un 40% más de lo que vale esa llanta pero sabemos que vamos a tener una seguridad de que tiene una homologación de que ha pasado unos controles de calidad de que el coche voy a rodar con él y no va a tener ningún problema y si pasara algo hay una marca detrás con nombre apellidos y todo lo demás ingeniería gente que nos va a dar luego un calcente a la hora de llamar también bastante bueno o sea todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando pagamos un 30% más no hay que decir no no es que fulanico me la deja más barata comparar siempre la misma marca y con los mismos controles de calidad no compararme una réplica no homologada a una dedicada no homologada a una dedicada homologada cuando es homologada estamos pagando todos los controles de calidad y la seguridad que nos da a la hora de ponerle a nuestro coche así que quiero que me digas qué pensáis vosotros dejádmelo en comentarios que os leo a todos es muy importante para mí saber qué pensáis vosotros si queréis tener llantas dedicadas no homologadas y fardar decir hay que llantas más chulas llevo o gastarme un poquito más y tener unas llantas dedicadas homologadas y que sé que no me va a dar ningún problema calidad o imagen por decirlo así calidad o imagen calidad o imagen que esto también son bonitas mucho ojo así que os leo en los comentarios y ya que habéis llegado hasta aquí darle un enorme like a este vídeo espero que os haya gustado y suscribirse si no estáis suscritos a nuestro canal para que podamos aportar contenido de valor espero que os haya gustado el vídeo nos vemos a la próxima y os leo en los comentarios es muy importante adiós